¡Suscríbete al canal! Yo creo que tanto el mío como el de cualquier otro tiene un valor, ya que el voto de nosotros va a tener una gran importancia en estas votaciones que vienen. Sí, entonces creo que cada voto de cada ciudadano pues tiene un valor, ya juntos pues ya hacemos ya la diferencia. ¡Uh! Pues yo creo que vale mucho, pero no lo vende. Eso sí, no lo vende. Para mí vale muchísimo. ¿En qué sentido? Por el derecho que tenemos nosotros, es lo que vale. Mi voto, pues mi voto no tiene precio. O sea, el voto es importante y no debemos malbaratarlo, ni por una despensa, ni por 500 pesos, ni por nada que nos ofrezca. Nuestro voto es libre, secreto y valioso. Muy valioso. Mucho. Porque, pues es este... es para el futuro de nuestros hijos, yo creo. Ninguno. Mi voto es... no, no vale ningún precio. ¿Mi voto? Mi voto, pues vale mucho. ¿Por qué? Pues porque es mi derecho, ¿no? Para saber quién va a estar ahora sí que dirigiéndonos, viéndonos y pues que la ciudadanía esté bien. Mi voto no vale, mi voto es importante porque pues es la decisión de un país, ¿no? Pues bastante. Pues porque es único de cada uno. También, igual muchísimo. Pues con eso decidimos quién nos va a apoyar. Amigos y amigas, como pudieron ver y escuchar, para la mayoría de los ciudadanos, su voto vale mucho, ya que en él está el verdadero cambio para México. Comunico por ustedes, Jerry Vergés, y recuerda, no te calles en las calles. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!